Yo me callo, yo espero hasta que mi pasión y mi poesía y mi esperanza sean como la que anda por la calle, hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya veo con los ojos abiertos. En el discurso que ofreció en el premio Cervantes, dijo sobre los escritores que hablar desde el interior de la pobreza no es lo mismo que solidarizarse con la pobreza. ¿Qué diferencia hay? El poeta acomodado, oculto, próspero en su vida, que sin embargo se solidariza con la pobreza, lo hace a partir de una convicción, de una ideología incluso. El poeta que habla desde el interior de la pobreza lo hace a partir de una experiencia. No es lo mismo una experiencia que una convicción ni que una ideología. Detrás de la oscuridad están los rostros que me han abandonado. Yo vi su piel trabajada por relámpagos, ahora ya solo veo en el instante amarillo el resplandor de sus lejanos párpados. Formó parte de la resistencia intelectual al franquismo. ¿Cómo conseguía romper esa barrera política en sus libros, en sus poemas? Yo suelo decir, ya lo decía entonces, que como resistentes variamos poco aunque sufriésemos mucho. Pero en fin, algo de eso hay, de resistencia que modifica mi manera de entender y contemplar la vida. La historia no termina, no se cierra nunca, porque se da circunstancia presente de alguna manera en este libro. De que cuando el Ayuntamiento de León decidió colocar en la casa, en la que yo había aprendido a leer precisamente cuando niño, una placa con un poema mío, eligieron ellos o elegí yo, no me acuerdo, este que está en estas páginas que hago. Bueno, está la placa, estuvo dos o tres meses en situación de normalidad y un buen día apareció pintada una enorme cruz gamada cubriendo la placa. Yo le dije al Ayuntamiento que no la borrase. ¿Para qué? Para que exista y sea visible un testimonio de que aquella vieja historia que provocaba resistencia no ha terminado del todo todavía. Bien, creo que después han borrado la cruz gamada, pero yo puedo leer el poema. Sustradían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernésia los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesará en mi rostro. En largas tintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Pertenece a la cultura de la pobreza, una cultura diferente a la que surge de una situación privilegiada. Autores como él no tuvieron libros ni pudieron ir a la universidad, aunque Gamoneda sabe que el talento es lo que de verdad diferencia a un escritor. Él sin duda tiene ese talento, gracias a su peculiar pensamiento poético, el cual ha convertido en su manera de pensar y vivir. ¡Gracias!